buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a todos a mi canal de refrigeración refri fácil el canal de todos en esta ocasión les tengo un vídeo sobre lo que es el aire acondicionado el tipo de ventana como estamos viendo en este momento desde la marca lg o el g trabaja en 115 voltios y vamos a ver las especificaciones técnicas del fabricante a la cual yo recomiendo que tienen que abocarse todos los técnicos cada vez que van a revisar un equipo de refrigeración aquí está la información del fabricante que dice que el marca lg modelo número l w 50 16 5000 btu horas 440 watts voltaje 115 voltios 60 hertz 4.1 amperios una fase presión de alta presión de baja refrigerante 410 a 8.3 11 ok entonces lo vamos a poner a funcionar porque el cliente dice que estuvo guardado sin uso tres meses o cuatro meses por ahí entonces vamos a estar conectado lo vamos a poner a funcionar donde vamos a ver nuestro probador a ver cuánto nos marcan el amperaje de arranque aquí está el el interruptor de off aunque en las encendido y apagado o pero apagado y encendido o apagado con encendido le vamos a dar encendido vamos a ver nuestra pantallita ahí tenemos amperaje de arranque y posteriormente el amperaje de marcha ya está funcionando está en velocidad alta del termostato está en 9 se oye el ruido pero no sopla nada de aire el blower y si ustedes echan de ver por allá se miran las aspas que no giran apenas lo están haciendo entonces posiblemente esa sea la falla que no funciona que no funciona el ventilador lo vamos a pagar ya está soplando algo un poco ya está funcionando pero se oye se oye forzado como que algo lo impidiera girar libremente lo vamos a apagar para desarmarlo para desarmarlo le vamos a quitar los tornillos de aquí y aquí de los extremos aquí 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 de aquí y aquí todos estos tornillos los vamos a quitar para que nos deje ver ya retire todos los tornillos que sujetan al gabinete metálico y la persiana plástica ya no hay ninguno aquí los tenemos todos los tornillos en un solo sitio y que no se nos vayan a extrañar si no los ponemos en un lugar como un vaso desechable o algo no se vamos a retirar la persiana plástica que es esto que es la cara del aire acondicionado sin tornillos ella sale fácilmente de esta forma y lo que es el gabinete metálico sale de esta forma entonces aquí tenemos el aire acondicionado como es por el por dentro miramos en el fondo ya en el piso todo lo que es el poroplas como que hubieron amiguitos ahí comiendo desayunando cenando no se me imagino verdad ya ustedes se imaginan también de qué hablo estas son las especificaciones técnicas del ventilador forzador o motor fan de nuestro aire acondicionado que a la vez que usa doble hélice es una vez para el condensador que está esta esta hace que el aire coja hacia afuera de la habitación entonces sopla hacia afuera y lo que es acá el interior donde está adentro de la habitación o de la oficina que por ser muy pequeño no creo que sea de oficina tiene que ser una habitación pequeña este es el blower o soplador en español para los que no saben este es el que extrae el aire frío por esta área del evaporador lo succiona de esta forma para allá y lo saca por acá para acá ya frío al atravesar nuestro evaporador cuando él atraviesa todo este panel del evaporador ya sale frío y con un 50% menos de humedad por eso es que mira esperamos que estos aires botan agua o acumulan agua en el piso del gabinete metálico porque el aire acondicionado lo que también hace es que deshumidifica el aire que enfría a la misma vez el 50% de la humedad se la queda en el evaporador y él la evacúa o la consume para su enfriamiento en el condensador lo vamos a energizar entonces antes que nada vamos a verificar que él no esté girando forzado él tiene que girar así suavecito libremente giraba forzado por el poroplas que al estar destruido por los ratones dificultaban el movimiento del eje ese eje pegaba en el poroplas y no giraba libremente entonces lo vamos a energizar ya tenemos para eso conectado a la corriente eléctrica nuestra pinza amperométrica lo vamos a poner en compresor está apagado en off lo vamos a poner en on vamos a ver nuestro amperímetro ahí lo tenemos amperaje de arranque y de marcha un segundo después se da el desplazamiento del compresor a lo que se le llama amperaje de marcha técnicamente ahí lo vamos girando libremente pero como les decía el poroplas que dificultaba el giro del eje no es que el ventilador o forzador o abanico o motor fan esté en mal estado sino que los ratones hicieron su trabajo generaron empleo y estaba con ese problema entonces al no girar el ventilador se elevan las presiones por exceso de calor en la condensadora y hay una relación entre la presión y la temperatura lo que significa que al calentarse por falta de ventilación el protector térmico del compresor que va aquí va debajo de esta pieza de esta tapita plástica apagaba el compresor al sentir demasiado calor aquí vamos a apagar el compresor lo vamos a dar solo ventilador porque lo que nos interesa es el ventilador o motor fan porque el compresor presumimos que esté en buen estado según la versión del cliente solo lo guardaron y el ratón o los ratones nos generaron este trabajito que vamos a hacerle un mantenimiento preventivo vamos a lubricar el motor fan le vamos a echar aceite del mismo aceite que utilizan los refrigeradores los motocompresores sea aceite capella o aceite poliéster vamos entonces a desconectarlo lo vamos a apagar para trabajar lo vamos a desconectar de la corriente porque es el primer paso para tocar un equipo de refrigeración hay que desconectarlo de la corriente eléctrica para evitar un accidente entonces para hacer la limpieza y el mantenimiento preventivo como vamos a utilizar agua para limpiarlo lo que es el evaporador el condensador y todo lo que su gabinete metálico necesitamos retirar toda la parte eléctrica para que no se nos vaya a dañar algo porque el agua es enemiga de lo que es la electricidad y los componentes eléctricos no pueden estar húmedos ni con agua entonces para desmontar la tapa donde va el sistema eléctrico ya retire el tornillo de seguridad que lleva acá la orejita y lo vamos a desmontar esta guía lleva una una uña que entra en esta ranura y luego el tornillo de seguridad sujeta lo que es la tapa para que no se desmonte lo que es la protección del sistema eléctrico del aire acondicionado de ventana aquí vamos a ver por dentro las partes eléctricas este es el cuerpo del termostato este es su bulbosensor donde lo podemos ver que va hasta el evaporador aquí no lo tenemos protegido con esta mangarita plástica porque lo que pasa por aquí se detecta la verdadera temperatura de retorno del interior de la habitación cuando ya el aire que va para adentro de acá pasa por este sensor frío entonces él apaga el compresor para que descanse y mantenga la temperatura controlada este de aquí abajo es el interruptor principal que tiene líneas de color negro las dos líneas son negras ese es el que enciende y apaga el sistema todo lo que es el aire acondicionado de ventana el otro interruptor la línea naranja con negro ese es el de las dos velocidades la velocidad baja y velocidad alta como ustedes pueden ver aquí están los dos terminales que le dicen fasto en otros colegas en otro país nosotros lo conocemos como terminales de gaveta hembra el color café esta es la línea que va para que apague el compresor interrumpe el termostato se apaga el compresor cuando está frío ahí ya podemos ver ahí al fondo el capacitador de marcha donde está el sistema eléctrico de encendido del compresor y del ventilador o motor fan lo podemos apreciar desde acá desde este punto que tiene tres bornes esos tres bornes que miramos ahí una línea de color amarillo una línea de color naranja otra línea de color azul una línea de color gris o blanco hueso y una línea que va sola a una bornera que es de color rojo y una línea que va sola a otra bornera que lo dije hace unos segundos de color amarillo si ustedes se fijan están solitas cada una de ellas significa que al estar solita es que es el arranque en el caso de la línea amarilla es el del motor fan y en el caso de la línea roja es el arranque del compresor los demás cablecito que están en la otra bornera que hay tres cables en una sola bornera esto es la entrada de corriente para el condensador de marcha o capacitador de marcha posteriormente vamos a ver sistemas eléctricos de aire de ventana lo vamos a hacer gráficamente y realmente en un aire acondicionado lo vamos a hacer con todos sus cables originales en un futuro vídeo no olviden suscribirse a los que están viendo este vídeo y no se han suscrito para que me apoyen con su suscripción y sus comentarios si lo pueden compartir sería mucho mejor si lo ven que vale la pena darle like que no se les olvide y si se suscriben darle a la campanita para que youtube les comunique y les avise cada vez que vamos a subir un nuevo material o un nuevo vídeo en cada vídeo voy a intentar darles una información adicional según el tema que estemos tratando para que fortalezcan su conocimiento por ejemplo en este vídeo estamos viendo el tema de los aires acondicionados de ventana entonces vamos a hablar de la unidad de medida de los aires acondicionados donde tenemos que saber y conocer que la unidad más popular que se maneja en lo que es el aire acondicionado es el BTU en el caso de este tipo de aire acondicionado es 5000 BTU horas o sea que tiene la capacidad de enfriar cada hora 5000 BTU BTU significa como lo dije en un vídeo anterior unidad térmica británica luego vamos a ver en algún momento el porqué de lo de británica porque los británicos están incluidos en esto de los BTU que es una unidad de medida de calor porque se utiliza también para calefacción nosotros lo utilizamos en el aire acondicionado porque con eso sabemos la capacidad de enfriamiento de un aire acondicionado cuantos BTU puede eliminar o enfriar en una hora por ejemplo este aire pequeñito es de 5000 BTU es capaz de enfriar de enfriar él en una hora el concepto técnico de BTU para que pongan atención en este momento significa que BTU es la cantidad necesaria de calor para elevar la temperatura de una libra de agua en un grado Fahrenheit o para disminuirla en un grado Fahrenheit repito BTU significa que es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado Fahrenheit o disminuir en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua lo dije de dos formas espero que sea muy sencilla las formas para que ustedes sepan cuál es el concepto técnico cuando le hablen de esta unidad de medida llamada BTU esta es la información adicional el tips que le vamos a agregar en este vídeo ya encontramos la falla ahora vamos a hacer el mantenimiento entonces vamos a dejar este vídeo hasta aquí para posterior hacer el de la limpieza para la limpieza o mantenimiento vamos a necesitar de una brocha de dos pulgadas yo utilizo un químico agresivo pero manejable que se llama soda cáustica bastante económico también tenemos si no queremos utilizar agua tenemos esta espuma que es para limpieza de los evaporadores y los condensadores no hay necesidad de utilizar agua con este tipo de químicos aquí tenemos su nombre este es el nombre de comercial aquí están las indicaciones que es lo que hace que es lo que no hace son primitarias sin hummus irritantes no ácida dice que redimueve los depósitos de природа suciedad y polvo lave la condensación mejora el flujo de aire obviamente hay que dar limpio lo que es el evaporador o el condensador incrementa la eficiencia correcto porque al estar limpio el aire fluye a través de lo que son el evaporador y la condensadora y obviamente va a enfriar mejor entonces el producto preferido mío ha sido este toda la vida, este dice que es desatorador de tuberías también o de cañerías, se utiliza con agua para graduarlo, un 20% del químico y un 80% de agua o como ustedes lo consideren según como ustedes sucio el evaporador o el condensador así yo lo utilizo, lo vamos a ver en el próximo video es todo de mi parte, no olviden suscribirse, darle like y comentar si les gustó, vamos a hacer la limpieza y el mantenimiento preventivo, ya lo vamos a ver finalizado el trabajo en el próximo video, será hasta la próxima